Desde el Tourdoman nos ha surgido una curiosidad y es saber qué llevan los ciclistas en el bolsillo para una etapa como las que se van a encontrar aquí. Supongo que a vosotros en casa también os puede ser curioso ya que muchas veces comemos demasiado o demasiado poco. Hemos cazado a unos cuantos así que vamos a verlo. Sí, es que no lo he echado todavía. ¿La verdad o lo que llevo ahora? Pues... ¿Qué llevas en los bolsillos para una etapa como esta? Todavía tengo que preparar las barritas porque queda un rato todavía para la salida y bueno, normalmente pues barritas, geles, algún pan de jamón y queso y poco más, sobre todo agua. En estas etapas tampoco son muy largas, entonces no da tiempo a comer mucho, sobre todo bebida. Hago un poco de gel y un poco de rice cakes, poco, solamente creo tres horas y media, cuatro horas de carrera, no es más tanto larga, así que normalmente soy un corredor de carreras de seis horas, así que seguro va a ser dura pero no es larga, ¿no? En cuatro horas ya está. Sí, pues un bollito de avena, unos geles y un plátano también y luego en el habitamiento pues recargamos los bolsillos de nuevo y seguimos. Un poco de gel, algunas barritas y eso es. Porque está mucho calor y no puedo comer las cosas diferentes como la barrita de proteína y así, no me gusta. Bueno, pues llevo dos barritas, luego una barrita que es como si fuese tipo puré, que es tipo un gel, luego llevo tres geles diferentes, unos que tienen un poco de cafeína y BCAAs y luego otros que son de efecto prolongado y luego algún pastelito de arroz y avena y así. Bueno, pues aquí van tres barritas, unas de dátiles y coco y otras de dátiles y chocolate. Y a ver, a ver, aquí… Ah, hostia, hombre, son 200 kilómetros, hay que comer algo. Bueno, aquí van los geles, estos del número uno son los de efecto prolongado y luego el tres es el que tiene BCAAs y un poco de cafeína. Bueno, pues nos ha hecho el masajista como unos pasteles de avena, empezaré comiendo eso al principio y luego pues iré metiendo barritas de full gas, que es la marca que nos patrocina y finalmente pues ya los geles, es lo que más rápido absorbemos y bueno, ya entramos en meta ya. Pues hoy es un día curioso porque son casi 200, pero sin embargo de salida hay un puerto duro, entonces tampoco llevo mucho, por si acaso en el puerto hay trisca y no llevar demasiado peso. Luego yo cogeré bolsa, un par de barritas y un par de geles y luego algún pastelito hecho por nuestros auxiliares, así caseros y poco más, poco más. Bueno, normalmente llevamos el vestimiento que hace el equipo, son tartes de arroz, bastantes tartes de arroz, baguetas y dos o tres geles. Esta es la primera parte que hacemos en los bolsillos y ya después cogemos el refornimiento también, que es más o menos a mitad del percurso y ahí ya metemos más geles y menos tortillas de arroz. Bueno, mucha comida y unos cuantos geles. Vamos un polvo de avena, algún bollito, un plátano y unos cuantos geles. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuánta comida llevaríais vosotros? Venga va, contádnoslo en los comentarios. Como siempre, agradecemos vuestro pulgar hacia arriba. Ahora podéis pasar por nuestra tienda online pinchando aquí, ver otro vídeo pinchando aquí. ¡Nos vemos!